Música Estamos acá con usted para agradecerle el trabajo de usted y de sus funcionarios que siempre nos vienen colaborando. Nosotros queremos manifestarle nuestro apoyo a su gestión. Por eso, señor alcalde, agradecerle una vez más y darle la bienvenida acá a Filadelfia Segunda Etapa. Presidente de la Oficina de Vivienda Filadelfia II, Segunda Etapa, todos los amigos dirigentes que nos acompañan hoy día, ya son sus figuras, mucho conocidas por la labor que a diario se peguen en el distrito, a los funcionarios y a los vecinos todos que hoy nos acompañan en esta actividad. Muy pequeñita, pero expresa el cariño de parte de la comunidad también, a los dirigentes que de alguna manera han hecho posible ello. Somos articuladores entre los dirigentes y las instancias superiores que podamos tocar puertos para lograr lo que hoy día se ha conseguido, con lo que hoy día podemos apreciar tan bellamente acá en esta comunidad. Pero acá lo importante, como siempre he dicho, es el valor humano, la capacidad humana que tenemos para salir adelante. Tenemos una fortaleza que es nuestra gente, una fortaleza que son nuestros dirigentes, empujantes, perseverantes y sobre todo con una visión también de desarrollo. Y eso es bueno. Así que nuevamente mi presencia aquí es para simplemente inaugurar simbólicamente estas fiestas, estas veredas, pero básicamente para seguir comprometiéndome de apoyo para todos estos sectores y seguir trabajando para seguir consolidando el desarrollo, no solo el sector que hoy día nos acoge, sino también de todas las distintas. De manera simbólica, estas fiestas y veredas acá en la elfa segunda etapa, con el deseo que al derramar también este líquido, el altísimo derrame de bendiciones por el puesto de comunidad. Sigue el proyecto. ¡Gracias! Le agradezco de todo corazón a usted, señor alcalde, a todos sus seguidores, señor Rojas, señor Jaime, a todos que han hecho posible para que nosotros podamos hacer todo esto. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida de mi parte, yo como presidenta de pistas y veredas. Acompañar que están frente a mí, las personas de adultos mayores, fundadores de San Martín, fundadores de esta zona. Gracias, señores, señoras, porque gracias a ustedes tenemos lo que hoy día podemos disfrutar. Gracias a ustedes que vinieron acá cuando todo esto era sembrío, cuando todo esto era piedra y lograban transformar en lo que hoy día es solo lo que a nosotros tratar y seguir consolidando lo que ustedes sembraron, lo que ustedes hicieron. Por eso digo, hay que prestar atención a los 42 kilómetros cuadrados que tienen los distritos, pero tampoco no podemos olvidar nuestras raíces que han sido aquí, en el barrio Obrero, en la avenida Perú, en Ingeniería, con De Vía, señor, que es la base del crecimiento de San Martín. A Dios gracias, estamos estables, creciendo también, porque tenemos que crecer en infraestructura para atenderlos a ustedes, hemos construido un nuevo local municipal, estamos construyendo y lo inauguramos pronto para todos los niños y jóvenes y para los adultos también, el estadio, en el parque Maitacapa, ya está casi concluido. Entonces, muchos temas en los que queremos brindar ayuda a ustedes, tenemos el centro, acá es el adulto mayor, en Fiori, donde, ahora espero que mis funcionarios se conecten acá con nuestros dirigentes para que todos los adultos mayores tengan sus beneficios, hay una serie de beneficios, paseos, charlas, y una serie de cosas para ser atendidos, los atienden los médicos. Entonces, bueno, ochonitas para que puedan ahí articular con nuestros adultos mayores. Tenemos la Casa de la Juventud, tenemos el centro adaptado para personas con discapacidad en el parque Maitacapa, único en su género, con municipalidad en el Perú. El mejoramiento de, porque no estaban incluidas las veredas, se han construido las veredas que no habían, algunas que estaban en muy mal estado se han demolido, se han construido, se han hecho pequeñas rampas, 10 en total, para tratar casualmente que nuestros adultos mayores no tengan problemas en su desplazamiento alrededor de todo este sector. Se ha mejorado toda la zona peatonal, las vías peatonales. Gracias, vecinos, gracias, sigamos apegados a nuestras directivas por ver que la única forma de que podamos progresar y sigamos con ese espíritu emprendedor que tuvieron nuestros fundadores que hoy día nos acompañan aquí y que, como dije yo, son sentados las bases de lo que nosotros tenemos que seguir construyendo. Y así seguirán viniendo nuestros hijos y seguirán construyendo ese querido San Martín por el cual soñaron nuestros fundadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!